Estamos de regreso en Área Grande y ya para ir finalizando con esta serie de entrevistas de los protagonistas en este duelo que ha finalizado para Guatemala entre el Combinado Chapín y la selección de Martínica, pues tenemos también las declaraciones del último jugador en anotar en esta victoria 3 por 1 del Combinado Chapín, me refiero a José Carlos Martínez que entró definitivamente para sellar esa victoria a favor del azul y blanco. Buenas noches, fue un partido corrido, ellos vinieron a proponer y bueno, fue de pequeños detalles, por ahí el grupo nunca bajó los brazos y siempre buscó anotar y bueno, era importante también empezar con el pie derecho, nuestra gente siempre nos alentó y era importante también que ellos se fueran contentos. Siempre es importante comenzar esta serie ganando, aunque posiblemente sea complicado en partidos en algunos aspectos, eso ya no tiene que ver el técnico que hay en ustedes, y poner la tapa al fútbol, ¿cómo lo ha vivido este vino? Claro, siempre es bueno empezar ganando, ahora toca descansar y pensar en el partido siguiente, analizar qué hicimos bien y qué hicimos mal hoy, creo que esto es de detalles y bueno, el partido de lunes a jugarnos todo. Blanco, ¿cómo viste la cancha? Y pues, yo creo que sí, sí estuvo, o sea, obviamente no es excusa, pero no está tan en óptimas condiciones, pero como te digo no es excusa y tenemos que adaptarnos a todo, entonces lo importante es que ganamos y esperemos que el lunes también esté bien. ¿Tu gol también viene a implementar esa, digamos, sana rivalidad que se mantiene con Ruin ahí siempre por ser titular y pues lo he hecho por seguir matando? Sí, sí, es una competencia bastante sana, pero al final al que le ha tocado creo que lo ha hecho bien, sabemos de las capacidades que tienen mis compañeros y bueno, al que le ha tocado lo ha hecho bien y esperamos seguir en esa racha para que el grupo siga creciendo también. ¿Qué decir de Costa Rica? Que igual viene también a este escenario, pero de igual forma es un rival de mayor que la racha. Sí, pero estamos en nuestra casa, tenemos que hacernos sentir, creo que aquí al rival que ha venido le ha costado, pero y ahora más, creo que va a ser un lleno total y bueno, como te digo, a analizar esos pequeños detalles y a jugarnos todo el lunes. Las palabras del flaco Martínez, Sandy, que pues no le va nada mal en esto de la Liga de las Naciones, en su primer partido en la Liga de las Naciones, en la primera edición en la cual participó Guatemala, pues anotó en la era del profesor Amarini Villatoro. Bueno, ya nos quedará mañana para analizar al rival Costa Rica, Sandy. Bueno, sí, definitivamente el partido más complicado que se le viene próximamente al azul y blanco, así que mucho que definir y que detallar y sobre todo el análisis, ¿verdad? De qué dejó de hacer, como bien decía el flaco, la selección y qué hay que componer de aquí hasta lunes, Pedro, para intentar quedarnos con otra victoria más en casa. Ojalá, pasan uno y dos de este grupo para luego medirse las caras con los que ya están esperando por su ranking, puede ser México, puede ser Canadá, Panamá o los Estados Unidos, ahí ya es otra cosa. Por lo pronto, gracias, con permiso, que tenga usted una muy buena noche. Perdón, rápido, a Josué Osuna y todos San Benito Petén en sintonía de Área Grande para ver los detalles de la celda. Así que un abrazo. Un abrazo a ellos. Con permiso, buena noche.